Hola amigos yo soy Fersavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a actualizar el editor de galería de nuestros teléfonos de Xiaomi ¿Quieres ver qué novedades nos trae? Pues están buenísimas Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video Como les dije al inicio lo que vamos a actualizar hoy es el editor de galería de nuestro teléfono de Xiaomi En este caso voy a hacer la prueba con el Xiaomi 12T Pro que es mi teléfono personal Fersavara ¿Por qué lo haces en un teléfono de gama alta? Porque yo utilizo mi teléfono personal para hacer las pruebas así como ustedes hacen en su teléfono personal Así que vamos a ver rápidamente las novedades porque yo ya lo he actualizado Luego vamos a ver para los que no saben cómo es que van a instalar esta versión Y también en qué teléfono se está funcionando Primero miren las novedades que tiene esta actualización del editor de galería Vamos a ir dentro de una imagen a la opción de editar Aquí abajito así que ingresamos es la segunda opción Y aquí nos van a aparecer todas las opciones Desafortunadamente lo que nos va a aparecer primero es en inglés Es que es la primera actualización tan pronto como salga en español No se preocupen que les voy a traer Pero una de las cosas que sí vamos a tener absolutamente todos Es que aquí en filtros vamos a tener cuatro nuevos filtros Así cuatro nuevos filtros El primero que dice Arctic Cobalt Harbors Y el último Pumpkin Así que estos cuatro filtros lo vamos a tener absolutamente todos Así que si quieren tener filtros allí van a tener filtros Y también hay otra opción que nos va a aparecer E incluso yo diría que hay dos opciones más que van a aparecer Desafortunadamente en el modelo que yo tengo Solo una de esas opciones va a actualizar Y es aquí en la opción de AI o Inteligencia Artificial Que vamos a ingresar Y luego vamos a ir aquí en la opción que dice Erase O borrador en español Ingresamos y aquí nos aparece una nueva opción Como ustedes pueden ver Y aquí dice Remove Shadows O en español Remover las sombras Pero específicamente de los alimentos Lo que estamos viendo aquí en la imagen Es una comida tradicional del Perú Así que si no eres de Perú y veías esta imagen Y te parecía extraño Es una comida tradicional típica de aquí de Perú Y es que esta opción me permite remover las sombras Como tú puedes ver aquí se ve un poco oscuro Por aquí también se ve una sombrita Por aquí también se ve algo de sombra Y lo que vamos a hacer cuando activemos esta opción Es que vamos a remover la sombra Espero que se pueda ver ahí a través de la cámara Voy a hacer tap aquí Y miren la diferencia Hago tap Y como pueden ver la sombra de por aquí se ha ocultado Voy a quitar esta opción Ponerla Quitarla Ponerla Y creo que fácilmente se pueden dar cuenta De cómo es que cambia la imagen Ahí se ve más claro Completamente claro Una imagen directa para postear bien colorida Aquí voy a mover algo del brillo Ustedes pueden ver un poco más opaco Un poco más brilloso Más opaco Más brilloso Creo que esta opción no se ve mucho a través de la cámara Pero si lo vas a poder percibir directamente con los ojos Así que vamos a dejarlo allí Y vamos a dejarlo en ok Y de esa manera ahora tenemos nuestra imagen Mucho más colorida Solo me queda hacer tap aquí en save Y de esa manera ya ha guardado Aquí tenemos la imagen con la sombra Y aquí tenemos la imagen ya editada con nuestro teléfono de Xiaomi Sin necesidad de descargar una aplicación extra Solamente actualizando una que ya tenemos Ahora Fer Zavala Solamente está disponible para tu teléfono Xiaomi 12T Pro Vamos a hacer la prueba en uno de la gama media Así que el que voy a traer ahora es el Redmi Note 11 Pro versión 4G Y vamos a hacer la prueba ¿Cómo es que vamos a instalarlo? Lo único que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo En la descripción del video y les va a aparecer algo así como este Solamente esperamos el tiempo y le damos en descargar archivo Hacia atrás Descargar archivo o empezar descarga Hacia atrás y nos sale esa pantallita blanca Y vamos nuevamente a donde dice empezar descarga O en inglés Start Download E inicia rápidamente la descarga Aquí dice descargando archivo Y recordemos verificar si es que está descargando el que dice ahí Gallery Editor Ese es Muy bien, una vez que ha descargado Lo único que vamos a hacer es instalarlo Así que voy a hacer tapa aquí para instalarlo Aquí en instalador de paquete Y nos dice que solamente va a actualizar Como ustedes ya saben solamente es una actualización Y vamos a ver si es que logra instalar Muy bien, instalando y la aplicación se instaló En el caso en que ustedes no puedan instalarlo No se preocupen Lo único que tienen que hacer es ir a las aplicaciones Buscar el editor de galería Y desinstalar las actualizaciones Y luego volver a instalar esta aplicación que les estoy dejando Y de esa manera podrán instalarlo En el caso que les salga una opción de que no se pudo instalar Así que voy a darle tap aquí en abrir Y como ustedes saben no abre absolutamente nada Porque el Gallery Editor no es una aplicación en sí Sino que está dentro de la aplicación de galería Lo que ahora voy a hacer es aquí dentro de la imagen Ver si realmente tengo esta opción de quitar las sombras Así que voy aquí donde dice editar Ingreso aquí Y vamos a ver si dentro de inteligencia artificial Me aparece esa opción de quitar las sombras o no Porque recuerden que solamente está funcionando esta opción En algunos teléfonos de la gama alta Ingreso a borrar Y como ustedes ven no me aparece esa opción Incluso aquí tengo menos opciones Solamente tengo dos La de quitar objetos y la de quitar líneas No tengo más opciones en este teléfono Redmi Note 11 Pro versión 4G Pero vamos a ver si es que sí tengo la opción De los nuevos filtros Así que me voy aquí donde dice filtros Y sí, me aparecen estos nuevos cuatro filtros Arctic, Cobalt, Harvest y Pumpkin Aquí tengo estos cuatro nuevos filtros Luego sí tengo todos los que normalmente vienen en los dispositivos E incluso están todavía para poder descargarlos Muy bien, entonces chicos No está funcionando en todos los teléfonos Ahí puedes hacer la prueba tú en el tuyo Si es que está funcionando aquí en el mío En el personal, en el Xiaomi 12T Pro Está funcionando perfectamente Desafortunadamente en los de gama media No está funcionando en todos Pero sí te está agregando estos nuevos cuatro filtros Para que puedas colorizar tus videos Así que tú decides si lo instalas o no Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí De abajo del video O por aquí por el costado El siguiente video va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás conmigo Y hasta la próxima Recuerda, soy Fuerza Bala Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.